Soy David Franco Barrante, maestro quesero de quesería de los casareños. Soy maestro quesero hace ya 25 años. Los casareños están certificados para producir torta del casar bajo la denominación de origen protegida de torta del casar. Quesería Alcatúa es una explotación familiar. Se inició con mis padres ya alrededor de 1900 y poco, se hacía esporádicamente queso, siempre se hacía en primavera, porque no había los medios que tenemos hoy. Yo soy Aquilino Pereira, soy gerente de Iberquén y Extremadura. Estamos en Casar de Cáceres, una fábrica de torta del casar, esta que le no tiene la mano, esta base de leche cuacuizada, no va a traer ningún aditivo más. Es un queso que se ha mantenido la tradición y la pasión de todos los artesanos de la zona. CINARA es una ocupación de queseros que se montó hace ya un par de años. Nuestro objetivo con la asociación es abrir mercados fuera internacional. Iberquén Extremadura pertenece a la asociación CINARA Carbunculus, que es una asociación que se ha creado para la comercialización de la torta del casar a niveles internacionales. Por eso, nuestro producto lleva esta etiqueta de certificación único en cada unidad. La terminación de origen protegida, torta del casar, está entregada por una serie de queserías. Lo que pasa es que, para llegar a los mercados internacionales, bien sea Europa y bien sea Estados Unidos, necesitamos una mayor producción. ¿Qué hemos hecho? Crear una asociación denominada CINARA Carbunculus que nos va a permitir, bajo una sola marca, vender productos en distintos mercados internacionales. La Agrupación de Interés Económico CINARA Carbunculus se crea en el año 2014, congregando productores del queso con denominación de origen protegida, torta del casar, y cuya finalidad se limita, exclusivamente, a proporcionar una actividad económica auxiliar tendente a facilitar y mejorar los resultados de los socios que la integran. Con este paso, nace una entidad que servirá como instrumento para la gestión de temas ajenos al Consejo Regulador de la Torta del Casar, aunque fuertemente vinculada con dicha oficina, asumiendo un papel representativo y potenciador del quehacer diario de productores y ganaderos, representado en su máximo valor por un producto tan conocido como es la torta del casar. La finalidad de la agrupación se recoge en sus estatutos sociales y consistirá en la promoción, distribución y venta de productos queseros, como principal la torta del casar en todas sus variantes y fundamentalmente en mercados exteriores. Además, se propone trabajar en la investigación, desarrollo e innovación de la torta del casar y otros productos lácteos, con el objetivo de mejorar la cadena de valor del queso acogido a la denominación de origen protegida.